Ok, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me alegro, yo chévere. Ah, chévere. Y vamos a hablar hoy de mi clase de español básico. Y tengo dos clases y vamos a hablar de la clase más básica. Ok. Y hay el capítulo uno y los objetivos y voy a decir, decirlos, los voy a decir en inglés. Para el capítulo uno, they need to know how to, how to, me escuchas, ¿y si te escuchas? Sí. Necesitan, they need to know how to greet someone. Ok, so how to say hello, saludar a una persona, preguntarle cómo se llama, find out their name, how they are doing, cómo están, de dónde, de dónde son, where they from, and las despedidas, despedirse. Ok. Ah, so to say goodbye. Ah, they necesitan, um, saber cómo decir la fecha, los meses, y, um, las estaciones. Ok. So they need to express the date, months, and seasons of the year. They need to be able to say the numbers, zero through 99. Ah, but I already went to zero for, to a million. Ah, identify people and things. So they need to know about the nouns, plural and singular nouns and articles. Género. Ok. Y los, ah, ¿cómo se, cómo se llaman? La... Disculpa. Ah, sí, ah, como un y una, y, ah, él, la, necesitan saber eso. Artículos determinados. Artículos, sí. Y, ah, el género. Y express possession. By talking about the objects people have, like possessive adjectives, like, ah, mi libro, su libro, ah, 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 sus libros. Ok. Ah, en España. Vuestro, ah, vuestra casa, ah, nuestro... Los posesivos. Sí, posesivos. Y, ah, luego, ah, tenemos también, ah, el capítulo 2, ah, para mi clase de español básico, español básico y los objetivos necesitan preguntar cuántos, cuántos años tienes o tiene usted. Tengo, responder, tengo y no sé cuántos años. Y say where they are going, a dónde vas. Voy a la biblioteca, etc. Y expresar gustos. Y por ejemplo, me gusta no me gusta, me encanta. Describe people, places, and things. Describir los rasgos físicos de una persona, la personalidad y lugares. Y capítulo tres, say when events occur. So y hay también singular and plural present indicative stem changing verbs. O, U, E. Como dormir, poder, mostrar y otros verbos irregulares. En el presente. Solo en el presente. Say what they do in their free time. Cuando tienen tiempo disponible o libre. ¿Qué hacen? Talk about their daily schedules. Sus horarios, ¿no? Sí, sus horarios, sí. Sí. Y luego, capítulo cuatro, ask what people do for a living. ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Etcétera. ¿Cuál es su carrera, cuál es su carrera, por ejemplo? Talk about family members and their activities. like mi padre, mi madre, mis sobrinos, primos, abuelos, ¿no? Sí, sí. Tío. La familia. La familia. Compare and contrast people and things. Comparatives. Comparar. Comparar. ¿Cómo comparar? Talk about what they want or plan to do. Yo quiero, yo deseo, yo tengo planes. Ok. Ser y estar. Ok. Estar. ¿Dónde estás? Y ser algo permanente, como personalidades, rasgos físicos, etcétera. Y eso es todo para la clase de español básico el primer semestre. Ok. Y vamos a hablar de, pero necesitamos, por ejemplo, puedes decir como, creo que hemos hablado de eso, pero saludar a una persona en Ecuador y en Venezuela. Ya lo, sí lo hablamos, la clase anterior. Sí, sí. Y creo que hemos hablado de eso y podemos hablar de, ah, capítulo del, del, del género en español. ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres decir? Con lo del género, de los artículos. Sí, todo eso. Ah, no, sí, los géneros. Ya me acordé que eso, eso le íbamos a hablar de la, sí, sí, ya, 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 ya. Ya estoy aquí, jajaja, por decirlo así. Ok. Con respecto a los géneros, a ver. Si hay reglas, pero hay excepciones. Por ejemplo, la regla básica es, palabras que terminen en A son femeninas. Palabras que terminen en O son masculinas. Pero hay palabras que terminan en O y son femeninas. Y hay palabras que terminan en A y son masculinas. También tenemos palabras que terminan en E. Y estas pueden ser también femeninas y masculinas, ¿no? Entonces, sí hay una regla, pero la verdad hay muchas excepciones. Sí. ¿Verdad? Como, por ejemplo, moto. Solo moto, porque es motocicleta. Bueno, si es motocicleta, terminen en A es la motocicleta. No, otro ejemplo, porque solo moto es un, es un diminutivo de motocicleta. A ver. La moto, sí. Sí, pero no, porque es motocicleta como tal. Solo lo hacemos en diminutivo. Sí, 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 sí. Ah, ya te di. A ver. Pero es una palabra interesante porque es cuando necesitamos cortar un poco la palabra, la palabra queda femenina. Sí. Mira, aquí tengo unos ejemplos. Sería, palabras que terminan en A, que son masculinas. Día, es el día, ¿verdad? Día termina en A y es masculina. Tema, mapa, el tema, el mapa. Problema, el problema. Sí. No la problema, el problema. ¿Ok? El programa, ¿no? Correcto. Otros ejemplos, pero que terminan en O. Sería. Sería. A ver. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya va. A ver. Otras palabras. Ok. Eh, 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 eh. Sería. A ver. A ver. A solución es la solución, ¿no? Sí. Sí. También tenemos solución, termina en N, pero es O, ¿no? Pero es la solución. ¿Qué más tenemos? Tenemos modelo. Bueno, el modelo puede ser la modelo o el modelo. Eh, no. A mano. La mano. Es interesante, sí, la mano. Sí. 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 La mano. Foto. Bueno, aunque eso es fotografía ya, ¿no? Pero si es solo foto, sería la foto. ¿Ok? Sí, hay algunas palabras que son, de hecho, son femeninas, pero necesitan el artículo el. Por ejemplo, el arma. Pero arma es femenina, pero creo que es debido al sonido, suena mejor el arma. Y es difícil decir la arma. Y creo que es... Convierte en masculino el arma. Sí, el arma y un arma, pero un arma nueva es interesante. Claro. Y no, pero si dices un arma también es masculino. Estás usando el artículo masculino. Sí, pero nueva es femenina, porque arma es femenina, pero necesitamos... Claro, el arma nueva es... ¡Ay! Ok, a ver, este ejemplo está muy... está chévere. A ver, es el arma un arma nueva. Sí, un arma nueva. Y yo vi un error en un artículo y tuve que preguntarle a Chatept porque yo creía que era un error, pero quise saber y me dijo que es necesario escribir un arma nueva, por ejemplo. Pero es interesante como el ala, como una... es el ala de un pájaro, ¿no? Pero también como una cometa que una persona coge con las manos y necesito decir un ala, pero creo que es como arma también, creo que es femenina. Sí, porque ese es el ala o la ala, aunque también hay palabras que pueden ser ambiguas, es decir, que tienen los dos géneros. Ah, interesante. Porque sí es... Porque sí es... Pero cuando... cuando... escucho algo como... gente que... que habla de... de... del... del... del wingfoil, siempre dicen el ala, el ala. Pero también puedes decir la ala. Ah, ok, interesante. También lo puedes decir, sí puedes decir la ala. Y no, y también hay palabras que son... que tienen los dos géneros. Como por ejemplo, a ver, busquemos, porque ahorita no me acuerdo. Es interesante. He visto, escuché a un cubano que dijo el cometa, pero creo que en español el cometa, pero es... El cometa no es... no tiene el mismo sentido como... como la cometa de Kitesurf. Ah, creo que la cometa es la palabra justa y el cometa es algo... no es la misma cosa. O sea, el cometa y la cometa... hay un... Lo que pasa... por ejemplo, otro ejemplo, azúcar. Algunas personas dicen la azúcar y otras dicen el azúcar. O sea, esta palabra también es ambigua. Interesante. Creo que depende de... de la cultura, pero creo que... En... en... chat GPT dice el cometa... definición. El cometa se refiere a un objeto astronómico que consiste en un núcleo de hielo y polvo que al acercarse al sol desarrolla una cola luminosa compuesta de gas y polvo que refleja la luz solar. Los cometas siguen órbitas elípticas alrededor del sol. El cometa Halley, o en inglés, nosotros decimos Halley. No sé cómo ustedes dicen. Tienen... ese nombre se mantiene en inglés. Ah, ok. Es visible desde la Tierra cada 76 años. La cometa, definición. La cometa es un objeto volador hecho de papel, como la cometa de Kitesurf, ¿no? Tela o plástico que se eleva y se mantiene en el aire gracias a la fuerza del viento y se controla con una cuerda o hilo. Es un juguete o aparato utilizado principalmente para el entretenimiento. Los niños fueron al parque a volar la cometa. Y es interesante y... pero... y... y... es... creo que es muy complicado, pero creo que depende de la cultura, ¿no? Sí, y de los países, sí, correcto. Sí, sí. Quizás en Cuba se dice... se dice... el cometa. No sé por qué, pero es una costumbre, ¿no? Sí, sí, igual en algunos... en algunos países dicen la mar o el mar también, la palabra mar. Ah, interesante. Pero creo que... la inteligencia artificial dice el ala, siempre el ala es... La expresión correcta es el ala cuando se refiere al artículo que precede al sustantivo, pero la ala no se usa. Esto se debe a una regla gramatical en español que aplica a sustantivos femeninos que comienzan con una A tónica, una A que se pronuncia con fuerza. Y el ala, género, aunque ala es un sustantivo femenino, cuando se usa en singular, se precede por el artículo el para evitar la cacofonía. Es eso. Como un arma, ¿no? Pero creo que muchos hispanohablantes hacen errores, como los nativos en inglés y eso. Claro. Creo que eso es el problema. No saben, no saben eso y... Porque es algo muy raro, ¿no? Es complicado, creo. Eso creo que... Sí, es muy complicado. Es muy complicado y a veces hay personas que se equivocan, ¿no? Sí, correcto. Correctísimo. Y es como el agua, pero el agua es siempre el agua. No, el agua, no, el azúcar. Agua siempre es el, porque no dices la agua. Dices el agua, pero el azúcar sí es ambivo. Y el águila, ¿no? Águila. El águila. El águila. Correcto. Y el hacha. El hacha, sí, correcto. Es complicado, ¿no? Y el azúcar, ok, vamos a ver. O la azúcar. La azúcar. Es interesante. ¿Qué va a decir la computadora? Veamos. Ok. La palabra azúcar es un sustantivo que puede ser tanto masculino como femenino, por lo que es correcto decir el azúcar y la azúcar. Sin embargo, es más común escuchar el azúcar en el uso diario. Es interesante, no lo sabía. Detalles sobre el uso, el azúcar es la forma más utilizada y aceptada, especialmente en el español estándar. Es común oír frases como, el azúcar está en la mesa. La azúcar, aunque es menos común, también es gramaticalmente correcto. Este uso puede aparecer en algunos dialectos o en contextos donde se desea enfatizar el género femenino de la palabra. Por ejemplo, cuando se utiliza con adjetivos femeninos como, la azúcar blanca. Razón de la dualidad. La palabra azúcar proviene del árabe, donde no tenía género. En español, se le asigna género y tradicionalmente se ha usado el azúcar para evitar la cacofonía que podría ocurrir si se usa el azúcar debido a la atónica inicial. O sea, son excepciones y con la atónica. Y eso es lo difícil en español. Creo que porque la atónica no es tan fácil. Sí, correcto. Similar a lo que ocurre con palabras como el agua o el águila. En resumen, ambos usos son correctos, pero el azúcar es la forma más comúnmente utilizada. Es interesante. Sí, sí, por eso hay sus explicaciones, pero yo le digo excepciones. Es como que sí hay una regla, pero hay excepciones. Y en el caso de los géneros ya toca es memorizar, como ya de sabérselo de memoria. O sea, ya por ejemplo, no sé, el mapa es el mapa. O sea, aquí no vale la regla gramática, sino ya el mapa, aprendérselo de memoria, ¿no? Sí, pero con ala, ala es un sustantivo femenino. Por ejemplo, las alas del pájaro son coloridas. Sí, correcto. Pero necesitamos decir el ala y es para evitar la cacofonía. Correcto. Sí, señor. Sí, es interesante. Y podemos hablar de los verbos tener. Por ejemplo, el verbo tener, el verbo estar. ¿Puedes hablar de las expresiones contener? Contener. Contener es como... Puede ser... Vamos a decir lo que es un sin... No, no, sinónimo no. Sí. No, no hablo del verbo contener, sino el verbo tener. Ah, tener. Sí, sí, sí. Me escuché contener, ya, bueno. Sí, 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 sí. Este, tener. Bueno, el verbo tener se usa para muchas cosas. Para muchas cosas. Es lo mismo, la misma que en inglés, que el have se usa. Bueno, yo creo que el have tiene más uso en inglés que en español. Tener. Por ejemplo, tengo. Es algo que es de... No necesariamente de tu propiedad, pero puede ser de tu propiedad. O algo que está contigo en el momento. No, también depende del objeto. Por ejemplo, tengo dinero, ¿no? Es algo que está contigo. O sea, es para no repetir las palabras tienes. Sí. Entonces. Pero necesitamos primero conjugar el verbo, ¿no? El verbo. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen, ¿no? Sí. Sí. Y, pero en Ecuador no se, no se usa voz, ¿no? El voceo. No. No, 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 no. Nosotros no utilizamos el voceo. Se usa solo en España. Oh. Creo que en Argentina también, ¿no? Voceo. Sí. Ah, vosotros, 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 vosotros en España y el voceo en... Sí, pero en Argentina dicen vos, exacto. Sí, vos. Vos es como tú y creo que es como, pero es, creo que ellos dicen, tenés, ¿no? Tenés. Sí, tenés. Vos tenés, sí, pero tú tienes, es, es, es un poco difícil, pero creo que mis estudiantes no aprenden el voceo, pero podemos hablar un poco de eso, pero, y, y, pero las expresiones con tener, como tener miedo, a tener ganas, tengo, tengo prisa, y otras expresiones. Sí. En expresiones, bueno, tenemos las que tienes razón también. Ah, sí, sí. Tienes mucha suerte. Ah, sí. Bien, bien, las que tú dijiste, ¿no? Que, ya las alas que dijiste, esas más que todas, esas. Sí. Porque, o tener sed, tener hambre, tener sueño, que en inglés no hay. Ah, sí, tener sueño. Ah, sí. I have, eh... Be sleepy, ¿verdad? Como tengo, ajá, right, sí. Sleepy es tengo sueño. En español, eh, también tenemos, tengo frío. Tengo frío, ¿no? Sí. Tengo calor, tengo frío. Que hungry, tengo, eh, tengo hambre. Tengo sed, también. Tengo sed, también. Tengo sed, también. I'm thirsty, right? Ajá, correcto. Entonces, esas son otras expresiones que no las hay en inglés, por decir, o sea, tal cual, ¿no? Como el I have cold. No, no, pues, no está. Y los verbos que cambian, como los verbos, como dormir, por ejemplo, necesitamos decir, duermo, duermes, duerme, pero luego nosotros dormimos, dormís, vosotros dormís y duermen. Ellos, ellas, ellas duermen. Es un poco complicado, ¿no? Pero es, es como, hay un patrón, ¿no? Sí, hay, sí, o sea, hay un patrón, eh, con, con nosotros y vosotros siempre es como, no hay un, un cambio de raíz, pero con, con, con yo, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes, entonces, ah, siempre hay un, un, un cambio, ah, como, ah, y, y hay los verbos también, e, en i, como, mmm, pedir, ¿no? Pedir, pido, pido, pides, 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 pedimos, pedís, piden, y repetir, ah, y, e, y, e. Puedes dar algunos ejemplos? Eh, ya dijiste dormir, ya dijiste pedir, a ver, eh, con ir, a ver, ya te digo. Ah, entender, ¿no? Entender, entiendo. Sí, pero es con er. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, también tienes el verbo ir, ¿no? Que es súper irregular. Sí, es, es irregular, ves, porque, mmm, voy, vas, cambia totalmente, ¿no? Sí, correcto. Tenemos conducir o reír también. Sí. Ay, yo dije a mis estudiantes, no se dice conduzco, pero creo que los cubanos no dicen conduzco. Los cubanos creo que cuando no están pronunciando todo, a veces cortan un poco las letras, ¿no? Conozco, conozco, conozco. Sí, no solo los cubanos, sino también los, todos los latinos como tal. No sé tanto en el, bueno, en el sur sí, sobre todo los de la costa. Ah, interesante. Los de la costa suelen, eh, ¿cómo se llama? Eh, cortar mucho. Así que puedes decir conozco o puedes aspirar y conozco, pero es un poco complicado, pero creo que necesitan saber que la gente habla de otra manera, no es como el español formal todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh... Porque algunas personas dicen estoy, estoy, estás, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ah, es interesante. Sí, señor, sí, señor. Entonces, es como, eso es muy común que pase, ¿no? Yo, yo los corrijo, yo a mis estudiantes los corrijo, solo los dejo si esa persona de verdad quiere tener ese, vamos a llamarlo acento, ¿no? Sí. Si quiere tener ese acento, me pasó. Yo tuve a un estudiante que yo la corregí y me dijo, no, yo lo quiero tener. Y yo, bueno, yo no la, yo no la, no, no se lo contiene y no la seguí corrigiendo. No es un error, es, es como mucha gente habla. Y creo que no es un error, es, pero es informal. Ah, creo que no es una manera muy formal de hablar. Si, como en el, en la universidad o en el gobierno, creo que necesitan pronunciar. Y a veces los extranjeros no saben eso. Creen que todo, todo el mundo habla así, pero no. Creo que es cuando estás hablando con, de manera informal, ¿no? Sí, sí, correcto. Es algo bastante informal. Totalmente. Sí, totalmente. Muy bien. Y no, no, necesitamos hablar un poco, creo que vamos a terminar. Pero, los verbos regulares, solo vamos a terminar con los verbos regulares en AR, como hablar. Puedes conjugar eso. Sí, a ver, hablar es, yo hablo, tú hablas, él habla, ellos hablan, nosotros hablamos, ustedes hablan. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Con los verbos regulares, tú puedes ver o puedes notar un patrón. Por ejemplo, yo, por lo general, termina en O, o sea, yo hablo, ¿no? Yo como. Tú termina en S. Tú hablas, tú comes. Él o ella sería singular, ¿sí? Es tú, sin S. Tú come, tú no, perdón. Ella come, él habla. Nosotros siempre terminamos, siempre termina en AMOS, como nosotros hablamos, o MOS. Nosotros comemos, termina en MOS, ¿ya? Y los plurales, como ellas, ellas, ellos y ustedes, terminan en N. Como ustedes comen, ellas, ellas hablan, ellos hablan. Entonces, ese es el patrón. Si logran como memorizar ese patrón, pues se le facilitaría mucho más. Sí, sí, sí. Es una buena idea para mis estudiantes. Muchas gracias. De nada. Vamos a continuar y creo que mañana nos vemos, ¿no? Sí, correcto, sí. Por la noche. Y nos vemos. Que tengas una buena noche y nos vemos pronto. Chao. Chao. Feliz noche, Rafael. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Igual. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.